Policía Nacional informó en conferencia de prensa este 23 de septiembre que ha capturado esta tarde al sospechoso William José Celedón Rodríguez, quien se encontraba prófugo de la justicia desde el pasado 17 de septiembre. Esta tarde la Policía Nacional va a dar a conocer la captura del delincuente autor del delito de asesinato en perjuicio a la ciudadana Eclisa de Lourdes Rivera Cruz. Este sujeto es el prosunto autor del delito de asesinato contra la vida de la joven Eclisa de Lourdes Flores Rivera, de 25 años de edad, a quien le produjo la muerte al atacar a la víctima con un cuchillo estando embarazada. Los hechos ocurrieron en Ayapal, del municipio de San José de Bocay, en Huigalpa, en Jinotega. Policía Nacional informó además que el sospechoso posee antecedente del delito de tráfico de drogas. El terrible crimen ha conmovido la sociedad en Nicaragua. Es por esto que la mayoría de nicaragüenses respaldan la propuesta del comandante Daniel para castigar estos delitos graves, con pena de prisión a cadena perpetua. Destacando la excelente labor de la Policía Nacional, brindando seguridad y restableciendo la tranquilidad a las familias nicaragüenses. ¡Suscríbete al canal!